Fantástico estado de forma, estás en racha y estás en un momento de forma extraordinario. Sí, la verdad que sí, dos partidos ya en casa y dos goles, espero seguir así y que el equipo vaya sumando de 3 en 3 siempre. Un partido muy difícil, un partido complicado, diferente al Coria le ha puesto las cosas complejas, un equipo que defiende muy bien, que se ha cerrado muy bien, ha costado dar con la Teca, pero al final se ha conseguido. Sí, la verdad que sabíamos contra qué equipo nos enfrentábamos, sabíamos que iba a ser complicado, pero nosotros vamos a muerte y hemos sacado los 3 puntos que es lo más importante. Ahora ya a pensar, la semana que viene, partido frente al Naval, a seguir arriba. Sí, no queda de otra, hay que sumar de 3 en 3 como te he dicho y muy contento con la plantilla y con el cuerpo técnico y vamos todos a una. Pues muchísima suerte Coba, te dejo marcharte a vestuarios, muchísimas gracias por atendernos y nosotros ya que nos marchamos, nos veremos la próxima semana con más categorías inferiales, con más Getafe Club de Fútbol B ese partido frente al Naval, así que nos despedimos y hasta la próxima.